...con un político que vos has propuesto para esta tarde. Estamos en comunicación con Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el CCC, un hombre de la política, pero también un hombre de los trabajadores. Juan Carlos Diego Carbone te saluda, ¿cómo estás? Acá estamos con Horacio Fregue y con Julio Ricardo para charlar un rato contigo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo ves la situación? Porque recién nosotros nos estábamos discutiendo entre nosotros cómo va a salir esta elección después de las próximas PASO. Bueno, mirá, nosotros tenemos la expectativa de que estamos recuperando algo de lo que se perdió en la PASO. Eso significa de lo que nos fueron a votar o de lo que le votaron a la fórmula de Bullrich o Milley. Porque le estamos haciendo ver, es decir, que no con un solo discurso se puede resolver debates o ideas que ha penetrado en el barrio popular, en los trabajadores. Así, en el debate y en la discusión con los trabajadores, por ejemplo, haciéndole ver todos estos años que nos vienen descalificando, atacando permanentemente, que le hacen creer los trabajadores formales que de su salario salía para pagar los programas sociales. Y eso para llevarnos a la lucha de pobre contra pobre entre trabajador ocupado y desocupado, cuando venimos discutiendo sobre eso con profundidad, ¿no? Y decir qué es lo que propone la otra fórmula con respecto al movimiento obrero. Es decir, precarización laboral, no las indemnizaciones, se van a poder despedir cuando ellos quieran. Bueno, todo lo que ya sabemos y lo que vienen proponiendo. Y lo hacen públicos lo que están proponiendo si asumen la presidencia, ¿no? Por eso le decimos claramente, nosotros con la fórmula de Massa y Rossi vamos a arrancar con un piso de derechos. Decir, bueno, algunos compañeros desocupados me dicen yo nunca tuve derechos. No, 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 ¿cómo no? Es decir, ha costado vida algunos derechos que vos gozás hoy, como sea la salud pública, gratuita, como la educación pública y gratuita. Es decir, inclusive con los programas sociales, que te da una ayuda el Estado. Es insuficiente, por supuesto que es insuficiente, porque lo que uno más desea es tener un trabajo formal. Y le hago ver también de que los trabajos formales, muchos de ellos han caído directamente cada mes, caen más a la pobreza, producto de estos empresarios ábaros que producen la inflación, ¿no? Remarcaciones de precios, lo que ya todos sabemos. Por lo tanto, tenemos la expectativa de que vamos recuperando espacio y terreno y punto para entrar al balotage con la fórmula de Massa y Rossi, ¿no? Llete Horacio Frega, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Yo me pregunto, es que es una paradoja, porque todos los días le tiran un cadáver al peronismo para que el peronismo se debilite. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿En qué magnitud la gente que vos dirigís, y en general el militante peronista, se deja llevar por los escándalos que puede provocar algún dirigente que lamentablemente siempre hay en todos los partidos? ¿Vos creés que eso puede influir demasiado en la provincia de Buenos Aires? No, no fluye demasiado, porque la gente está más preocupada de cómo sobrevivir, cómo la está pasando, la está pasando mal, y qué expectativa puede tener. Es decir, por supuesto, de que cuando algunos tocan ese tema, es decir, bueno, tenés en cuenta de que en un movimiento como el peronismo, tenés algunos que hacen fechoría y algunos que hacen negocio y otros que no le importa nada a la gente. Pero eso es lo mínimo, porque eso embarra la política de lo que ha pasado con Incerralde, ¿no? Es decir, ahí se mezcla todo y se mete a todo en la bolsa. Es decir, por lo tanto, de ahí... Pero son muy poquitos los que preguntan eso. Están más preocupados en otros de decir, bueno, pero ¿cuáles son las propuestas de uno o de otro? Si le hacemos ver lo que ha sido el debate, lamentablemente le han dado poco tiempo a cada candidato, no por uno solo, para que puedan desarrollar qué es lo que proponen para tener una perspectiva y un futuro como país. ¿No? La gente la está pasando mal. Sí, pero cuando empezamos la confrontación, la discusión, es decir, con nuestro propio vecino, con nuestro propio comerciante, porque muchos de los comerciantes y almacenes de los barrios populares, donde hay mucha desocupación y cobran programas sociales, yo mismo le hago ver, vos vivís de los programas sociales acá. Mirá si sacan los programas sociales, de qué manera te vas a poder sobrevivir con tu almacén o con tu carnicería. Es decir, bueno, ahí vamos al debate también de aclarar, ¿no? ¿Por qué razón lo han descalificado, lo siguen descalificando permanentemente y por qué razón recién ahora también parte de la CGT empieza a ver un reconocimiento hacia los trabajadores desocupados, porque también en esto debo decir que los dirigentes sindicales también tienen responsabilidad cuando nosotros hemos sido expulsados de la producción, no han hecho nada por nosotros, ¿no? Quien te habla ha sido dirigente del sindical muchos años. Sí, sí, sí. No, no es que... Es decir, por lo tanto, si también hay una discusión, allí hay discusión en la propia familia, con los chicos, con los estudiantes en los barrios populares, es decir, mirá, si se arancelan las universidades, no vas a poder seguir yendo a la universidad, porque tu padre, que gana para sobrevivir nada más, es decir, mínimamente tiene que... Tienes tres millones de pesos por año para mandarte a la universidad. Eso va a ser un imposible, ¿no? Yo te digo algo, al derecho de antes que te pregunte Julio Ricardo, que debe tener una pregunta muy importante. Si esto... Si uno de estos candidatos que se ha transformado en un gatito, era un león, pero Berman lo transformó en un gatito, si este candidato termina con las obras sociales sindicales, ¿dónde se van a atender 14 millones de argentinos? ¿En qué hospitales? Imposible, imposible. Y le hago ver también de cómo han dejado a ellos la salud cuando se ganó el gobierno al frente de todo, ¿no? En el 19. Se tuvieron que salir corriendo, se vio muy claramente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con el gobernador hace que Isiló salir corriendo a rehacer, inclusive, hospitales que estaban abandonados, a construir otro. Si no hubiesen sido los hospitales y la salud pública, ¿qué hubiese pasado con la pandemia acá, ¿no? Lamentablemente, los que han muerto a través por la culpa de la pandemia, al virus, es decir, hay que lamentarlo. Pero hubiesen sido mucho más todavía. Entonces, el rol que ha jugado la salud pública ha sido fundamental porque ninguna preparada, ninguna obra social querían atender a alguien que esté ahí infestado con el virus, ¿no? Me hubiese gustado, un gusto poder saludarlo, hacerle una pregunta de fútbol, pero le tiro esta inquietud. ¿Cuál es su opinión con la decisión de Luis Barrio Nuevo de ubicarse políticamente donde se ubicó ahora? Bueno, bueno, que siempre estuvo de ese lado Barrio Nuevo, ¿no? De uno que lo conoce del sindicalismo, sabe bien, siempre ha defendido a sectores poderosos, no es que es la primera vez que defiende a sectores poderosos, ¿no? Se ubica porque entiende de que puede tener algún cierto privilegio con el programa que presenta Milley, porque ningún sindicalista, por más que tenga, que no piense como el peronismo, que no piense como los sindicalistas tradicionales, puede estar de acuerdo con lo que propone al movimiento obrero Milley, ¿no? Milley o la Burri, también, ¿no? Ahora, Juan Carlos, pues como para ir cerrando, vos que tenés contacto en la Cámara con los muchachos que ocupan los sillones en los diputados por el radicalismo, los radicales se han quedado sin candidato porque no pueden votar a la piba, pero menos no pueden votar a Milley, se correrán hacia nuestro lado como cuando le aplaude el abrazo Perón Balvin. Van a estar muy apretados porque justamente lo que conocemos, lo que fue el radicalismo, la ideología, el programa que tiene el radicalismo no tiene nada que ver con el radicalismo que está dentro de Cambiemos, ¿no? Es decir, porque ya se vio claramente cuando tuvimos que aprobar y sacar los impuestos a la ganancia a los trabajadores, hay algunos que han votado, dos de ellos han votado a favor de que se sacara ese impuesto. Cuando fue la creación de las cinco universidades que se trató en la última sesión, también ha sido lo mismo. Y hablando de universidad y hablando de arrencalamiento, no sé qué irá a hacer la franja morada, irá a cambiar la política que llevar, la línea que han llevado siempre en las universidades o qué van a hacer. Es decir, claro que van a estar apretados a ver cómo van a actuar en ese momento, ¿no? Alderete, muchísimas gracias. Yo supongo que esta es una final anunciada entre la coherencia, la prudencia política que enseñó Perón y el delirio de algunos que creen que pueden cambiar todo con una motosierra. Un abrazo grande y muchísima suerte. No, al contrario, gracias a ustedes y muy buenas tardes. Un abrazo, Alderete. Muy buenas tardes. Julio, eh...